Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente porque hoy nos dedicaremos a analizar los mazos que están actualmente en las ligas más altas e intentaremos también encontrar algún tipo de solución para aquellos que no queremos jugar o gastarnos todos los viales de una forma exagerada para montarnos un mazo de esos que están ahora mismo en la parte más alta del tier pero antes de nada quería haceros partícipes de si al final me voy a comprar los líderes y ya que he estado pues lo voy a grabar y os lo voy a mostrar tengo unos cuantos cristales que me conseguí en una oferta que hubo y ahora voy a consumirlos todos 3200, duele bastante pero es que yo creo que sale bastante bien y vamos a ver el tema del dorso exclusivo que viene con esto que creo que es animado, ahora lo comprobaré comprar con cristales es que duele y a ver, voy a montar en cualquier mazo esto mismo como podéis ver estoy probando un montón de mazos diferentes aquí tengo de clerical muchísimos intentos de ver que puede funcionar sin ser lo que está en el meta actualmente me está funcionando pero ahora veremos mazos que están top tier y la verdad es que se merece bastante que estén tan alto le voy a poner la funda aquí a ver me acaban de dar un montón de fundas ahora o deberían haberme las dado ahí está mira sí, es animado pues no está mal es carilla la oferta pero yo creo que sale bastante bien más que nada porque tienes para un futuro muchísimas más opciones a la hora de personalizarse tus mazos y si quieres tematizarlo con alguna carta que tengas en ese mazo pues también puedes tener ese plus de personalización que yo considero que es carillo, sí pero al fin y al cabo son cosas que la empresa no te obliga a gastar dinero en ellas y el que quiera lo puede hacer y marcarse pues eso una personalización que le haga destacar o simplemente pues es una forma también de aportar dinero a la empresa que tanto entretenimiento nos está dando yo por mi parte voy a lucir orgulloso en las fundas de Liria y ya ahora vamos con el tema de las cartas y los mazos que están top tier ¿qué voy a usar? pues voy a usar la página de Salves Latinoamérica que es una web que yo considero amiga en la cual RoxyBot como podéis ver aquí que es una chica bastante activa en Twitter y que es un monstruo de la liga de Grandmaster después de torneos se estampa no sé cómo pero cuando juega partidas clasificatorias sube muy rápido entonces a la hora de informaros de mazos que estén ahí arriba y ella que tiene muchísimas opciones de viales pues entonces seguramente encontraréis mazos de más clases de las que os he aportado yo por ejemplo en Forestal yo no soy bueno y ella sí así que si queréis también mirar el tema de qué tipo de mazos juega ella y le funcionan pues es una opción más yo al fin y al cabo ya os he dicho muchas veces yo no me considero malo pero ni por asomo soy bueno en términos de muy bueno así que si podéis informaros de mucha más gente y ampliar vuestras opciones y yo os lo puedo traer pues al fin y al cabo considero que mi canal es más divulgativo que de potenciarme a mí como jugador porque ya os digo yo lo máximo que he quedado ha sido el 22 en un torneo europeo y ya está y ahora ya sin más dilación vamos a ver lo que es el tier list el tier list para que entendáis es una clasificación que se hace dependiendo de si puede vencerlo a todo que sería tier 0 que es abusivo completo y que va a ser nerfeado sí o sí tier 1 sería mazos que tienen un win ratio o sea un porcentaje de victorias superior al 54% 55% que es muy bueno que muy bueno o incluso al 53% que está bastante bien tier 2 serían 50% de victoria más o menos pero que puedes confiar en ellos y ya el tier 3 sería mazos en los cuales o lo juegas tú porque tú eres muy bueno jugándolo o entonces es porque tiene algún tipo de carencia que contra los de tier 1 o los de tier 2 pues se quede corto ahora pues vamos a empezar primero de todo con lo que son los mazos de tier 3 en este caso vamos con la PDK PDK es un mazo que se consideraba bastante alto yo considero que sigue estando bastante alto pero tiene algunas cadencias y vamos a ver qué tipo de mazo es el que se juega de PDK porque claro de todos estos aunque tengan un nombre muy genérico siempre hay uno que destaca por encima del resto una combinación que destaca y en este caso pues la que más juega la gente que tiene más probabilidad de victoria con esta temática de mazo sería esta PDK que tenemos a invocadoras de dragones a Iela para poder rampear el dragón dormido Filene Filene no puede faltar en ningún mazo oraco el dragón una de las cartas básicas más funcionales que va a estar por siempre en los mazos de dragones el torbino del cetáceo Fénix tenemos también a la encantadora de dragones carta más que esencial para un mazo de PDK porque te pone dos bichos que activan a la PDK Roy hace exactamente lo mismo Aliza que es una de las nuevas incorporaciones que también la activa y te ayuda a limpiar la mesa aparte de que si tienes furia gana un más uno más uno por impacto así que a la hora de chocarse tendría cuatro de ataque por coste tres que siempre es muy bueno tendrías la coerción de dragón para hacer una limpieza de mesa bastante buena para que la PDK se pueda aprovechar mejor la PDK la parte troncal del mazo y la cual esta es una de las cosas por las que se está en tier 3 que si no la robas el mazo carece de muchísimas cosas a lo largo de toda la partida y ella hasta que tienes la furia activada tampoco le va a sacar tantísimo partido esta es una de las taras que tiene este mazo y ya cosas para poder pegar a la cara que serían los bichos con asalto de coste 5 este que obtiene más uno al ataque cada vez que otro combatiente le ataca por lo tanto la jugarías atacarías con todos los bichos y después pegarías con ella haciendo que sea bastante daño ese turno y acida haka el dragón meme que está bien pero lo diréis que está muchísimo mejor con otro mazo de dragones que veremos más adelante y sobre todo es este el problema tiene muchísimas cosas de turnos bajos por lo tanto vas a poder jugar siempre en turnos bajos o tiene que darsete muy mal la mano para que no puedas hacerlo pero también tiene el tema de que si no consigues a la pdk se te va a quedar muy flojo en todos los sentidos es un mazo bastante equilibrado y cuesta 41 viales 41 viales es bastante para un mazo en el cual no puedes confiar al 100% y que requiere de algo que no te lo vas a buscar de ninguna manera estricta porque en esta la invocadora de dragones te ayuda a buscarte cartas pero es que tienes muchísimas opciones para buscártela y el oráculo de dragón hasta que tienes la furia activa tampoco te ayuda a robar entonces dependes mucho de o los huevos de dragón o la invocadora y tener la gran suerte de robarte al pdk y haber sobrevivido hasta el turno en el cual tengas la furia para empezar a jugar atrás de él es bastante complicado y por eso está en este tier el siguiente es vampiro vampiro está un poquito en la B actualmente porque ya veréis que los mazos que hay ahora mismo arriba tienen otro tipo de mecánica a la cual a vampiros le sienta bastante mal pero tenemos que este es un mazo bastante viable y como podéis apreciar sigue la misma temática estamos con un meta muy rápido en este caso os lo podríais llegar a permitir porque son 20.000 viales y no es un gran coste pero ya veréis que mecánica tiene que es el problema tiene bastantes cosas de turnos bajos como el regalo de la familia el goblin buller tienes también la demostración sanguínea para hacer un pequeño burst de daño raven que te da muchísimas opciones de jugabilidad sobre todo por el tema de murciélagos cuando estamos con un mazo de murciélagos la sucubo que también hace lo de los murciélagos la demonio que te pone la roca la roca en la demonio esta es una carta que está en vampiros actualmente en casi todo porque las opciones que te dan las rocas son muy importantes la guerra afilada carta básica de la facción las cadenas para poder limpiar la mesa y hacer uno de daño a ambos jugadores invocación porque estamos jugando un mazo de murciélagos entonces obviamente la invocación tenía que estar aquí la barda del corazón purdo es una carta que en los mazos que veáis que tienen algún tipo de carencia la barda de corazón puro es una carta que va a estar porque al ser carta neutral caben prácticamente todos los mazos la demonio pesadilla por coste 3 al entrar al morir te deja murciélagos y esto sería la mecánica del mazo el rey del linaje volvemos al mismo problema dependemos de una carta y tener la opción de robarla aparte es un turno 5 y no tienes aceleradores como serían dragones vale que la otra a partir de turno 7 es cuando está protegida pero la puedes llegar a jugar antes en ese sentido estaría un poquito mejor y que tiene el rey del linaje pues que se protege a sí mismo ya que está en emboscada pero tampoco puedes depender de combatir con él porque si ataca pierde la emboscada ahí está el doble filo aparte los murciélagos ganan más uno al ataque y pueden pegar pero a partir de ahí son como marionetas entonces para que jugar esta facción que tiene tantísimos riesgos porque te haces daño a ti mismo y cosas por el estilo cuando puedes jugar otro tipo de facciones que pueden cumplir mejor la función y tendrías aquí a carabose y carabose sería una opción de robo importante pero sigues haciéndote imposibilidad de jugar más allá del coste en el cual hay jugada en el turno entonces también si tienes muchas cosas en la mano y robas pues no podrías jugarlas todas por eso el coste del mazo es bastante reducido y tienen la carencia de que te enfrentas a cualquier cosa que pueda pasar a través de él y ya no puedes te frenan tampoco puedes recuperarte porque el rey del linaje te lo matan de cualquier manera con un área o cualquier cosa y te dejarían al mazo cojo y tendrías que recuperarte dejando un bicho en la mesa durante un turno completo y eso pasa por el turno del rival que ya veréis que no es normal que las cosas que dejes en juego tengan una capacidad de hacer daño en el turno del rival a no ser que sean amuletos o cosas por el estilo otro de los mazos que tendríamos aquí sería artefactos mis raids artefactos mis raids tiene obviamente otra vez lo mismo muchísimos turnos iniciales 24.000 viales por lo tanto no tenemos muchas legendarias pero tenemos duplicado triplicar los amuletos la mejor carta que te puede tocar en turno 1 en dimensional es artes de la creación porque te ayuda a profundizar en el mazo y a tener un turno bastante bueno además en turnos más avanzados puedes forzar tú la resonancia en ese sentido está muy bien el dispositivo acelerador la carta bronce más importante que he visto yo en muchísimo tiempo y dimensional pues la vas a llevar siempre que hay artefactos la última máquina automática que es un es un amuleto que acaba de incorporarse ahora que con las opciones que te da pues te ayuda a tener varias opciones viables para poder llevar la partida tanto si estás ganando como si estás perdiendo pues tienes una opción pero estamos hablando de un mazo de artefactos diluimos el mazo cada vez que jugamos algo que nos incorpore caractos al mazo como serían el león acorazado a melín te ayuda a duplicar si has conseguido algo bueno pues duplicarlo en la mano que es importantísimo también tenemos a ícaro a miriam para poder robarte cosas para celsus es una nueva incorporación que está muy bien pero depende de evolución eso sí si lo evolucionas pues tienes muchas más opciones de hacer cosas importantes porque ganan una evolución completa y te proporciona un combatiente la soldado para poder buscarte cosas en el mazo jacrabi para buscarte cosas en el mazo cambio dimensional para poder exiliar cosas sobre todo los amuletos porque ya veréis que es muy fuerte el impacto que tienen los amuletos safira pero es que hemos visto que tenemos un creador aquí otro creador aquí esto para triplicar e ícaro el resto son la mayoría de ellos buscadores de cosas por lo tanto no tenemos una forma de hacer crecer a safira hasta el infinito pero tenemos a deus ex que con deus ex podemos profundizar en el mazo muy rápido y podernos buscar cosas importantes eso si hay que jugar ante uno 6 y entonces tienes el problema de controlar el mazo a cada turno que pase si no lo has controlado puedes perder cosas importantes de la mano o puede que no actives la resonancia cuando quieras se te active en el momento en el que tú no lo necesites para eso cartas como esta para poder controlar un poquito el tema pero lo mismo he dicho de antes como te frenen o como no te tocan las cosas importantes pues estás un poquito en la de lo único que sí tienes a safira que safira te asegura que en el turno final si no tienes un guardia en el otro pues tienes alguna opción de hacer cosas vamos con otro más nigromante reanimación nigromante reanimación tiene un problema muy grande que depende de turnos excesivamente avanzados aparte cual de 6.000 ideales pues no está mal no es excesivamente caro pero está en la parte intermedia de cosas caras ¿por qué digo que tiene un problema? pues porque tú tienes turnos iniciales en los cuales es robo un bicho para que esté ahí y este es para chocarlo en combates Anderalfus robo esta mecánica de tirar cosas al cementerio pero tenemos un problema te tiene que llegar a la mano el mordecai para poder tirarlo al cementerio tenemos la nigromante para poder invocar de nuevo Anderalfus o poder a Belenus la barda para poder finizar en el mazo otro para tirar a mordecai en caso de que no la tengamos a ella tendremos al timonel otro para hacer lo mismo de tirar a mordecai al cementerio Aisha como un finisher porque no tenemos consumidores de sombras así que esta sería una muy buena opción Aisha aquí llevan dos copias por el tema de que no se les atasquen en la mano y tener más posibilidades de robarte otras cosas importantes que serían las cartas de robo y aquí ya empezaría toda la mecánica de reanimación que serían el giro de vida y muerte Zeridwen el amane del neco del lagón y el protobo jamud para hacer limpiadas de mesa en caso de que te enfrentes a agros pero tiene un problema si lo juegas con atajos coste 7 no es algo que puedes depender de él en turnos iniciales y ya Mordecai que es la esterilidad del mazo pero ya os digo tenemos muchas cosas de aquí de turnos bastante avanzados en las cuales no podemos utilizar hasta turnos muy adelantados la primera de ellas sería el hechizo que viene con Zeridwen que sería jugarlo en turno 7 turno 8 el ama del necro dragón y turno 9 en turno 10 sería el giro de vida y muerte para invocar a Mordecai Mordecai tiene un problema también él solo revide si está devolucionado si lo reanimas evoluciona automáticamente entonces en ese sentido no hay un problema ver real si lo reanimas pero si te muere o te lo exigen se acaba Mordecai cuando tengas uno en el cementerio pues ya está ya tienes algo en el cementerio y puedes copiarlo infinitas veces porque nadie puede afectar a tu cementerio pero primero de todo tienes que haberte lo robado haber conseguido esa opción la devoladora y todo esto pues no son combatientes en los cuales tengas algún impacto real en el campo en el campo de batalla esta tiene uno de ataque Andréfus tiene uno de ataque y cuando evoluciona solo dos la barda tiene uno de ataque entonces tienes muchos robadores tienes bastantes renovadores pero que haces si no tienes a Mordecai ir fabricando bichitos y que se vayan estampando para hacer crecer a Aisha pero es que Aisha es jugarla en turno 10 con 10 de negromancia para sacarle todo el partido y si tienen un guardián que tenga capacidad de matar a alguien con 4 de culo como sería ella pues ya pierde absolutamente toda su razón de ser por eso está en el tier en el que está ahora mismo no es un mazo malo porque yo lo he jugado y es entretenido pero si tienen las mismas carencias que tienen los mazos de este estilo que dependen de una o dos cartas y las opciones que tengas tú de robarla eso hace que el winrate de los mazos descienda bastante porque en las partidas en las cuales no has robado esa carta en el momento adecuado o directamente no la has robado pues entonces es bastante sencillo que se vaya hacia la derrota el siguiente el siguiente de los mazos sería otro de Nigromante Nigromante actualmente está bastante en la B tiene muchísimos problemas a la hora de enfrentarse a muchas cosas porque ahora mismo Dimensional tiene muchísimos exilios Clerical sigue con sus exilios aunque ahora mismo no le hace falta tanto porque se dedica más a ir a su rollo y que el otro tenga que ir remando detrás tuya pero tiene eso muchos problemas ahora mismo porque no tiene cosas determinantes como tenía antiguamente el que se haya ido de hachar te impide que con dos o tres bichitos pudieras asegurarte un turno muy importante en las partes finales de la partida ¿en qué se basa este mazo? es un Mi Rage Mi Rage es llenado de mesa constante tenemos muchísimos turnos del 3 hacia abajo muchísimas opciones como podéis apreciar más de la mitad del mazo está aquí ¿qué son? Goblin estamos hablando de cosas de coste bajo pues el Goblin es la mejor carta actualmente en rotación para ello el perrito esquelético ya se fue de rotación hace bastante entonces esta es una opción para tener un bicho que va a sobrevivir esto para jugarlo con de gramancia pues tienes un fantasmita más que es una opción más para pegar a la cara la conversión del alma para robar y poder limpiar un hueco en la mesa muy importante porque al ser un Mi Rage tenemos un problema bastante grave que como tenemos la mesa llena si nuestro mazo se basa en llenado de mesa nos podemos quedar con la mano llena sin poder hacer nada si no podemos matarlos a nuestros propios combatientes y no son grandes daños porque no son bichos con muchísimo ataque entonces en ese sentido necesitaremos esos huecos y necesitaremos jugar en torno a ello la devoradora para poder robar y matar a un bicho nuestro Belenus carta que va a estar en prácticamente todos los mazos que veamos que tengan combatientes de negromante Andrea Alfos para robar la negromante esa para resucitar como ya dije antes Ferry es la carta legendaria que se ha incorporado ahora que ya que vamos a tener muchos bichitos si tenemos tres huecos en la mesa la jugamos en turno 10 y podemos hacer de que ese daño que es un poquito irrisorio pues sea un daño que pueda determinar una partida porque tú haces dos funerales tenemos mucho bicho en la mano por lo tanto vamos a tener bichos para hacer el funeral dos veces y si tienes tres huecos en la mesa cuando la jugaste a ella uno para ella y dos para los dos funerales los otros dos van a poder pegar y ella como cuesta dos también podrá activarse el tema de la habilidad de Arcus que es esta legendaria que vino en la última expansión que todo bicho que cueste tres o menos se convierte en X fantasmas donde X es su coste por lo tanto Ferry se convertiría en dos fantasmas y se vería beneficiar de su propia habilidad después de romperse la barda para poder otra vez conseguir cartas y tiene que ser un coste original no dicen que tengan que ser de negromante por lo tanto la barda adquiere un triple efecto porque es una al robar otra al morir entonces robarías dos cartas automáticamente y tendrías tres fantasmas y es una de las mejores cartas para esto tendríamos que nos ayuda a potenciar ese turno final en el cual jugaríamos un bicho de coste tres por ejemplo y después la jugaríamos a ella por aumento seis haciendo que todos los bichos que tengamos en mesa ganen más uno al ataque y ella misma también se convierta en fantasmas el gran cazador más de lo mismo coste tres y encima tiene opciones de hacer cosas importantes ser un combatiente enemigo con cinco puntos de ataque o más lo malo que gasta sombras pero tampoco tenemos nadie más que las gaste así que no es malo en absoluto Fran por lo que ya dije en el spoiler que comenté de las cartas de Negromante tiene muchísimas opciones de hacer cosas en este mazo pero al mismo tiempo el sirviente de Fran pierde todos sus sentidos y ya lo hemos jugado a Arcus lo que sí podemos utilizarla a ella en turnos antes de que venga Arcus con el sirviente por lo que tendría muchísimas opciones de hacer cositas y si no pues siempre podemos jugarla con la maldición de Fran intentando evitar el aumento de siete jugando otras cosas y para eso necesitamos también el tema de abrir huecos en la mesa porque sería bastante problemático haber ocupado todos los huecos y solo poder jugarla a ella por aumento porque ya tendríamos el sirviente de Fran tener una maldición de Fran dos cartas en la mano y entonces a lo mejor se nos entromparía el turno el rey de cadáver carta que desde que la modificaron para que no fuera absolutamente inútil pues ha aparecido muchísimos mazos y este ya que solo tiene un consumidor de almas que sería la carta que hemos visto antes entonces sería una opción bastante válida porque este vale gasta seis de micromancia pero es para cargarse un bicho tron super grande y él gasta de cuatro pero es que vamos a tener la mesa constantemente llena de bichitos porque vamos a tener muchísimas sombras sobrantes Aisha es otra consumidora de sombras pero que también la podemos jugar en este mazo como alguien para pegar aunque solo llevando una copia seguramente la utilizaremos más por la facción final como un finisher y es más un splash de una carta para rellenar las 40 que para centrar una estrategia en ella así que tampoco os preocupéis mucho por ella porque solo tienen una copia y Arcus base de que el mazo sea importante otra vez vamos a ver el mismo problema este ya tiene más opciones tiene muchas más opciones pero sigue siendo negromante está un poquito en la B que pasa que si juegas a Arcus en turno 7 el mazo adquiere muchísimo más poderío y pasaría de ser un tier 3 a un tier 2 pero solo si has jugado a Arcus y has olvidado hasta el turno 7 ahí está el problema de este mazo ahora vamos con otro vampiro este será un vampiro control seguimos en el mismo problema vampiros y control tienes que tener posibilidades de hacerte daño a ti mismo pero al mismo tiempo también posibilidades de curarte ¿por qué? porque se basa en cosas como esta el murciélago noctífago que hace X puntos de daño igual al número de daños que te hayas sufrido tu el número de veces que te hayas sufrido tu daños en los turnos tuyos para eso tenemos el regalo de familia tenemos la ciudad siniestra para darnos opciones porque te hace un punto de daño si lo juegas sin la elección y también te hace te ayuda a robar cartas entonces tiene la opción esa de hacerte daño también es una cosa de coste cero está bien pero el tema es ese tienes que tener el murciélago como el objetivo de final el carnero porque te vas a hacer daño y si son daños pequeños como por ejemplo el regalo de familia pues lo puedes compensar bastante bien porque te curas de dos por cada vez que te haces daño si te haces una vez daño de uno o dos veces daño de uno pues te curarías dos y cuatro respectivamente otra es la demonio esta por el tema de las opciones porque te ayuda con las piedras a poder controlar la mesa que al fin y al cabo es lo que busca este mazo mira una carta que ha llegado para quedarse en vampírico porque ella al evolucionar aparte de que reduce siempre dos puntos de daño lo que ella sufre te protege al líder mientras ella está en juego así que contra mazos que se dediquen a pegarle directamente a la cabeza a los rivales pues sería un dolor de cabeza bastante importante y en la reducción de daño hace de que pueda sobrevivir en prácticamente todos los turnos iniciales y contra todos los bichos que sean de esos turnos es un personaje muy molesto y que va a estar ahí hasta que cambie la rotación seguramente pacto de sangre carta básica para poder robar y hacerte daño seguimos con la mecánica igual que la garra afilada tener la posible hacerte daño a ti mismo y tener opciones de tanto de robo como hacer daño a un combatiente que te moleste o a la cabeza otra vez un punto de daño y limpieza de mesa sol y luna para poder hacer puntitos de daño a la cabeza del rival o para poder curarte ya que te vas a hacer mucho daño también necesitarás curarte solo le das una copia más que nada yo la veo como una opción para que el rival tenga que gastar un exiliar en ella y ya que si la robas pues te va a volver una y otra vez hasta que la exilien pues tampoco hace demasiada falta las copias excesivas ya que no es una mecánica propia de tu mazo la serpiente la serpiente dentada para poder robar y aparte matar con un escudo de guardián de 2 de culo pero 3 de ataque es como el cerdito feliz pero en versión de vampiros y con bastantes opciones de combate porque puede ser que sea una molestia muy grande para mazos de imperial que se verían bastante tocados la espada china escarlata más que nada para lo mismo de antes golpe letal pero te ayuda a curarte y al mismo tiempo hace daño a un bicho nada más entrar en el juego Valpurgis importantísima porque Valpurgis y John Moon Garden tienen un combo ya que Valpurgis de última voluntad hace que sufras un punto de daño todos los turnos y John Moon Garden cada vez que sufres daño hace limpiezas de mesa todos esos puntos de daño se van acumulando para el murciélago nautífago y tendríamos esta cartita que es un poco meme pero a veces funciona porque es el demonio del zodiacal que por coste 7 tiene 5 ataques y 5 defensa pero lo importante es su habilidad que de preludio invocas desde tu mano un combatiente con un costo original de 7 o menos todas tus cartas cuestan 7 o menos así que puede ser la que tú quieras después destruyes ese combatiente e inflige entre X puntos de daño a un combatiente enemigo al azar y si no hay combatientes a la cabeza ¿qué es lo que queremos con esto? pues que Jomungarden o Valpurgis se mueran porque activarían la habilidad y son para siempre son habilidades sobre el héroe entonces es muy importante que tengamos el demonio del zodiac para esta mecánica y el murciélago nautífago que sería como tu finish definitivo todo el daño que has estado acumulando a lo largo de toda la partida pues te serviera para poder pegar un golpe muy potente a la cabeza del rival este es un mazo bastante bueno pero tenemos el problema de que defendemos mucho de es un mazo de control pero un control en el cual tu te vas haciendo daño y las curaciones tampoco son tan impresionantes en ese sentido pues podemos tener un pequeño problema gracias a Vira el mazo no es tier 4 o inferior pero dependemos de turnos bastante avanzados que ocupan un turno por completo coste 5 coste 6 coste 7 y no tienen un impacto definitivo en la partida porque son daños de 1 en área como sería Jomungarden Valpurgis te va haciendo daño a ti mismo y el demonio zodiacal vale le puede pegar a la cabeza del rival pero es que cuando tenga un bichito con uno de culo en todo el daño va a ir dirigido a él no se reparte y lo sobrante tampoco sería como una quimera pero versión mala lo único bueno es que podemos activar la última voluntad de estos dos lo mismo he dicho de antes tiene muchísimas opciones de turnos bajos para poder mantenerte en la partida y dependes muchísimo de lo que hace el carnero demoniaco para poder mantenerte con la vida bastante alta lo bueno que no dependes de venganza y en ese sentido pues más o menos estás protegido de liarla muy parda pero lo que os digo depende de turnos muy pero que muy avanzados en los cuales pues normalmente ya te tienen definida lo que es la partida los rivales y ahora vamos con venganza vampírica venganza vampírica tiene un pequeño problema depende de la venganza pero tiene unas opciones muy buenas que serían otra vez la muerte de coste cero porque te ayuda muchísimo tanto a la venganza por el daño que sufres como para el robo el ángel pues porque hace bastante daño si tienes las condiciones de venganza activadas y entonces es esencial la demonio avenión para quedarse vira para poder protegerte garras afiladas cadenas todo esto son para poder tú tener control de la mesa y aquí ya viene algo que es más agresivo Valch entraría en turno 3 y en turno 4 podría extender la venganza y el evolucionado pegando de 5 a la cara pero claro tiene que subir un turno aún así si es una de las mejores cartas que se ha incorporado últimamente a vampírico se ha ido vampírico para poder matar un bicho en concreto sin tener que depender de las cosas de hiper ley de la partida la general oscura uno de los mejores finishers que tiene tu mazo si tienes venganza y este es un mazo de venganza pues entonces puedes depender de ella a hablar de que tengas un bicho de coste 4 con asalto Narmaya que es una carta muy importante por el tema de que tiene golpe letal por coste 4 y si la evolucionas si venganza no se ha activado infliges daño a tu líder hasta que te ponen venganza es como la carta que se fue que era Belfegor pero obviamente en dorado es un poquito inferior pero en su facción combativa es muy superior a lo que era lo que era Belfegor porque te puedes caer bichos que tengan más de 6 de culo con ella y ya cumplir su función que es ponerte a 10 de vida si eso si si ya tenías venganza con el amuleto de Valtz pues te puedes ahorrar el daño entonces en ese sentido pues estaría incluso mejor todavía yo Narmaya la veo como una carta que es una incorporación muy valiosa pero claro solo para mazos de venganza escarlata para poder lo que digo controlar un poquito el tema de que ya tienes la venganza la puedes utilizar si no la puedes utilizar curate o curate si el rival tiene opciones de volver a ponerte en venganza en su turno porque sabes que te va a poner en venganza a no ser que pierda un turno de daños y tendrá los huecos ocupados en la mesa con bichos que no los estará utilizando para no activarte la venganza es un poco de juego psicológico pero también es un poco de estrategia que gracias a Spadachín escarlata y a su golpe letal podemos jugar un poquito con la mesa Vania la tenemos tanto como finisher en su forma agresiva como también una forma de control si la jugamos con la Vania buena porque nos pone guardianes y al mismo tiempo ella con su robo de vida si la evolucionas en el turno en el que entra puedes recuperarte muchísimas vidas en un único turno y es un bicho que tiene un culo bastante grande y se estaría protegiendo a sí misma y protegiéndote a ti haciéndola como un pequeño para rayos para el turno del rival ya que no querrán que te sigas curando porque vale evitar la venganza es importante pero también es importante evitar que el rival esté a full de vida porque el objetivo final del juego es quitarle la vida entonces Vania es una muy importante cosa que en este mazo veremos que tiene unas opciones muy buenas y tendríamos también la mano del archidemonio para poder hacer una limpieza de mesa bastante brutal y si tiene la venganza activa como es este caso entonces estaría costándonos muy bajo y es a todos los aliados y enemigos por lo que también podemos liberar huecos de nuestra mesa no es lo más importante en nuestro mazo liberarlo de huecos pero por ejemplo vira sobrevira el daño porque solo sufriría un punto de daño y ya esto sería lo más importante esmeralda esta carta es importantísima y siempre siempre que usáis venganza tiene que estar en vuestro mazo ya que adquiere asalto con venganza y te ayuda a romper amuletos importantísimo en este meta en el que veréis que hay muchos amuletos de turnos bastante reducidos que os van a estar molestando durante toda la partida llega un poquito tarde a la hora como ya digo de los turnos pero os va a ser esencial porque os va a abrir la mecánica que necesitáis y también es un finisher muy importante y el engendro del abismo esta carta que era el maldito horror cuando salió tuvo que ser nerfeada de una forma muy bestia pero sigue haciendo 5 de daño al morir entonces 5 de daño al morir más los 6 que tiene él o también al atacar también hace esos 5 de daño si se acaba la habilidad para siempre entonces tenemos una opción muy muy buena y me extraña que este mazo no esté en la nueva incorporación que tenemos para vampírico que sería Purson ¿por qué Purson? porque Purson es una carta que si la juegas por atajo destruye todos los combatientes y amuletos aliados por cada carta destruida invoca desde tu mazo un combatiente cuyo coste sea mayor a la carta destruida Purson es una carta de coste 10 pero veamos que hay en nuestro mazo en el mazo este la carta más cara es el engendro del abismo por lo que matando a cualquier esmeralda podríamos invocar otro engendro del abismo del mazo solo llevamos 2 entonces seguramente por eso mismo no se lleva pero sería una opción bastante viable si queremos una presencia en mesa grande pero también tenemos el problema de que esmeralda adquiere el asalto por preludio por lo tanto perderemos la opción de esmeralda por eso creo que no está esa carta nueva en este mazo pero yo me he enfrentado a cartas de vampírico de venganza en las cuales no se preocupaban de esta mecánica que obviamente es mucho más amplia de conocimientos y amplia de opciones que la que os digo yo pero que no se extraña que también nos lo jueguen eso sí ya estamos yéndonos a turno 10 por lo tanto ya estaríais normalmente muertos en el meta que estamos ahora mismo es un mazo bastante caro en los turnos finales pero a cambio es determinante el tema te está haciendo daño estás jugando con la venganza y la venganza tiene sus problemas Valtz gracias al amuleto este nos puede ayudar a evitar esos problemas pero sigue siendo una legendaria en turnos iniciales y el amuleto tiene una fecha de caucidad entonces no podemos depender de ello tantísimo aún así es un mazo que es bastante divertido de jugar y si tenéis los viales para poder montároslo tendréis bastante recompensa porque vale que está en tier 3 pero yo considero que tiene bastantes recompensas y estaría como un tier 2.5 o algo así o sea se acerca a 50-50 en victorias derrotas pero tiene una recompensa de jugabilidad que te ayudará a poder pasar las misiones sin que sea tedioso si tenéis que hacer algo con vampírico y también es una opción aún más para poder jugar esta clase que hay gente muy loca de ella el siguiente de los mazos sería el de Dirt Runico Runico de Ritos de Tierra de Miss Raids es una cosa que acaba de entrar ahora mismo en el tier antes ni siquiera se le contemplaba pero con las nuevas adquisiciones pues tiene un poquito más de presencia en la partida ¿por qué? porque tenemos cartas de coste 1 muy importante muchísimos turnos iniciales y tenemos también robo y aparte es bastante barato 29.000 viales no es casi nada el caldero es una carta que a ver vamos a ver que hay muchas cartas que son esenciales en mazos de rito de tierra y esta es una de ellas como también sería el telescopio el nuevo amuleto este que ha sido incorporado ahora porque por coste 1 tenemos un rito de tierra más pero también por coste 5 podemos tener muchas opciones de juego que serían protecciones el mago para tener más ritos de tierra el asapto de los golems para que esos ritos de tierra nos salgan incluso mejor y por aumento de 6 podemos ir andando a la mesa de bichos bastante baratos que son muy buenos en combate porque son 3-3 con guardia la gran estocada ya que tenemos muchos ritos de tierra vamos a tener una opción de daño bastante buena el laboratorio más ritos de tierra con control de mesa cald para poder curarnos con esos ritos cuando los juguemos y el ya mete 1 caldriostro para tener ars magna que es un hechizo bastante importante porque hace daño a la cara bastante barato y también nos hace recuperar un punto de evolución si la jugamos con aumento el círculo de invocación cuando entra mete un guardián cuando se va mete un guardián el golem feroz por el tema del rito de tierra cuando él se ha jugado va a adquirir muchas estadísticas y va creciendo y eso es muy importante en este mazo porque tiene pocas estadísticas para costar 5 es una carta que por ello nunca ha triunfado del todo pero en un mazo dedicado exclusivamente a cosas como esta pues podemos sacarle bastante más partido y ahora vendría lo bueno de verdad que sería gran mago levy muchos ritos de tierra en turno 6 podemos limpiar la mesa y hacer 3 daños a la cara muy gratis y es un 4-4 que tampoco es ignorable Arulamaya actualmente Arulamaya tiene un pequeño bug entonces yo no se recomendaría jugar este mazo más que nada por ella porque tiene un bug en el cual en lugar de buscarte cartas aleatorias te está buscando cartas solo de un tipo entonces puede que ese tipo de bug se utilice a favor del que lo está jugando y a lo mejor yo no lo jugaría del todo porque es como hacer trampas y seguramente o se arregla o entonces van a tener que eliminar esta carta hasta que se arregle y gastar os viales en una legendaria como esta que no son baratas porque es de no adquisición o tenéis la suerte de que os ha tocado o vais a tener tantos problemas a la hora de fabricarlas porque son 3.500 viales cada una y por una carta que a lo mejor tenga que ser modificado o tengáis que estar un mes o unas semanas sin poder jugarla como pasó con Nefis cuando salió pues no la veo algo worth de jugarse también tendremos a la gran invocación que es una carta bastante importante sobre todo si tenéis un rito de tierra porque llenas en la mesa de una forma muy bestia y no tienes mago de hoz más que nada porque solo mago de hoz por un hechizo como este sería entorpecerte a ti mismo y una de las cartas importantes del mazo que sería el golem de la espada plateada porque convierte todos los ritos de tierra en tiros directos a la cara en ese sentido tendrías una opción donde caen turnos más avanzados pero sigues teniendo opciones de combate que sirven un montón de guardianes y aguantar que pasa que como te tiran un área estás un poquito en la B requieres de tener ritos de tierra para poder entonces jugar cosas como el Levi y cosas por el estilo que se aprovechen de ella y tampoco tienes grandes consumidores de ello porque tendrías el asalto de los goles por aumento tendrías también el golem feroz y gran mago leggy y ya la carta de turno más avanzado te puedes entrompar de un montón de amuletos de tierra y eso son menos opciones en el campo de batalla porque tienes solo 5 huecos y actualmente ya os digo el meta está un poquito acelerado y mazos como este pues como que se queda un poquito corto o se queda un poquito lento a la hora de tener las opciones de poder meterte en la partida cuando toca y vamos con el último iglesia de clerical que ha caído en picado porque tiene un poder bastante bueno pero en turnos bastante avanzados y se dedica a que los bichos tengan gran defensa pero la gran defensa ahora mismo con un paracero de tenko y cosas por el estilo pues se va un poquito por el garete porque en su turno te va a bajar la defensa de todos los bichos que tuvieras tú en tu mesa y al llegar a tu turno van a pelear incluso menos que si no tuvieras la iglesia en el juego aun así sigue siendo un mazo viable y seguramente veamos a bastantes partidas en las que nos causan hasta problemas pero viendo que ahora mismo hay muchísimos mazos en los que se dedican a tener opciones de romper amuletos pues entonces un amuleto tan jugoso como sería la iglesia del bináculo pues entonces es bastante tarjeteable y bastante una opción muy viable a la hora de cargártela tendrías lo de siempre opción de robo opción de robo la iglesia del bináculo blanca nieves que tiene que estar sí o sí hasta que se vaya porque es un combatiente con triple opción puede limpiar dos bestias a la mesa y tienes también la cuarta de gemas la cual se nutre de ella tienes la sacerdotisa otra carta que te pone un amuleto y ese amuleto lo podemos utilizar tanto como la opción de robo como de curarnos y hacer daño lorena más de lo mismo opción de curarnos y robar o opción de hacer daño escritura negrecida para poder exiliar cosas muy importante porque van a estar molestándonos adoración para robar y matar juana de arco para poder hacer limpiezas de mesa y curarnos a nuestros bichos para que puedan pegar más en nuestro turno porque habrán sufrido daños en el turno del rival la cierva para poder robarnos esa iglesia ya que la esfera tiene una cosa muy buena te busca un artefacto pero el artefacto te busca un amuleto pero el amuleto tiene que ser de cuenta regresiva y la iglesia no la tiene entonces nos serviría bastante bien para liberar hueco en el mazo y que solo se quede la iglesia el pináculo y entonces con la cierva nos robaríamos ese amuleto si lo jugamos en su forma básica si ya tenemos suficientes amuletos en la mesa pues entonces podremos utilizarla de la forma blanca que sería la más vital a no ser que necesitemos romper los amuletos que tenemos en juego para poder pegar y que se curaría al final del turno por lo que o lo matan en su turno o va a tener alguien con 5 de ataque gracias a la iglesia es una carta bastante buena en ese sentido porque nos deja opciones y las opciones son lo más importante de este mazo también tenemos el T que es una de las pocas cartas que nos sigue la mecánica de la iglesia porque vale es un amuleto que es un amuleto de clerical pero el soldado de ojalata que es invocado es neutral y entonces no se ve afectado por la iglesia pero a cambio al no verse afectado por la iglesia aunque sufra daños en el combate porque al entrar en el juego lo normal será que lo evoluciones para utilizar su segunda habilidad y hacer 3 puntos de daño se estampará hará daño y se quedará ahí la cosa si es que sobrevive si no te lo matan en el turno del rival va a tener a alguien que aunque tenga la defensa bastante baja tenga opciones de pegar a la cara con su daño íntegro y ya puedes confiar un poquito en una cantidad de daños apropiada para un turno tenemos a Ether para lo mismo de antes incrementar la defensa de nuestros bichos y poder así incrementarle la potencia de la iglesia y en la carta más importante de todas del mazo que sería el caballero celestial porque si tienes un amuleto en el juego como la iglesia adquiere asalto y tienes 7 de defensa entonces podrías pegarle de 7 a la cara gastando 7 manás pero claro sigue siendo asalto sigues teniendo opción de que te paren en la mesa y para eso tenemos cosas como la escritura negrecida es un mazo que siempre funcionó en la expansión anterior era un mazo de tier 1 pero con la aceleración que ha habido ahora en los mazos y en el meta pues se ha quedado un poquito por detrás así que aunque es bastante caro no os preocupéis por el coste porque sigue siendo un mazo bastante útil y al ser que te enfrentes a cosas que tengan bastantes opciones de hacerte daño a tus combatientes en el turno de rival ya sea porque tienen golpe letal como hay mazos que tienen muchísimas cartas con golpe letal o cosas como el parácio de Tenko que te van a reducir en la vida de tus bichos muchísimo sin tú poder controlarlo por eso son las cadencias de este mazo pero no nos olvidemos de que es un mazo bastante bueno y que seguramente lo podríais jugar y adquirir una cantidad de victorias bastante considerable e incluso subir con alguna racha importante siempre y cuando nos enfrentares a los mazos tier 1 o esos mazos pues no tuvieran una curva perfecta porque ante una curva perfecta un mazo como este en contra de los que hemos visto antes pues se puede recuperar porque tienes bastantes opciones con los combatientes que son bastante defensivos pero con la iglesia adquieren esa potencia de ataque y hasta aquí sería el vídeo con los mazos de tier 3 no quiero alargarme demasiado porque acabo de ver que ya me ha alargado bastante llevo como 40 minutos hablando y me gustaría ya dedicar más a otro vídeo estos mazos porque tienen bastante más win ratio y habrá que explicar más apropiadamente y más comedidamente cómo funciona cada uno de estos mazos porque tienen muchísimas opciones tienen lo importante contramedidas para poder enfrentarse a mazos de los rivales que en este como habéis podido apreciar no hay mucha contramedida se centran en estrategias únicas dependen de algo que suceda y cuando sucede pues son bastante buenos pero sin que se ocurra ese suceso pues se quedan bastante flojos y no tienen una opción de enfrentarse a algo del rival que te lo jueguen y digas es que tengo que quitarme de encima cuanto antes porque te ralentizaría tu propia mecánica por eso están aquí abajo y ya veréis que hay mazos como estos de aquí y sobre todo los más altos que veréis que tienen muchísimas más opciones de enfrentarse a esas cosas que pueden suceder que les hagan reaccionar en ese turno y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y voy a disfrutar de mis nuevos líderes que les hagan reaccionar y nos vemos